I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Just perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos, si me haces YouTube Estoy ya en mi nonagésimo séptimo partido Bueno, le di a la X para continuar Y como dije en el video anterior He puesto a otro coche a ver si Como, si sabes como hacer ya Tres, dos, uno Lo sabéis, no he puesto la rueda ni el adorno Pero como no le pegaba es que la de automato no le pega Y la estrella y demás tampoco Por eso, pero a ver si sabe cual es el coche Vamos al día nevado A ver si se encuentra rapidito A ver si consigo ya Lo de muñeco de nieve Todos los puntos que tenga que ser para completarlo ya Y no, esta ma En día nevado que tardamos ¿Por qué no? Duro por tambien Estre control No te abas Sugar Puntil No te aguas gorditos No te aguas No ya están amarillo y todo bien no encuentro bueno vamos a ver cosas aunque no pueda hacer nada ya bueno si ya se ha puesto estadio de flash nevada no se si el mismo campo siempre o el otro va estoy en el equipo a tu el que no se como es negro el cual y No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, pero ya es muy tarde para marcar. Eh, ganar. 2126 12126 Seguen El desafío de Seguen Subida categoría Su Su Tegu Bueno Me voy Me han ganado por 5 8 Eh Su Tegu Me han dado Las mejores experiencias De 5 Y me quedan 3 Para pasar otra vez de categoría Con Superestrella Pues Tengo ya las 3 Eh Bueno Pues en el próximo video Me pondré los locos A ver si se ve cual es Bueno Pues si os ha gustado el video Pues dadle a me gusta y comentar Si queréis Y si queréis ver más videos de mi canal Suscribid Adiós Ya Tantas 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 Más